¿Cómo puede ser reconocida su feria en cualquier parte del mundo? ¿Cómo puede potenciar su feria con nuevas tecnologías? ¿Cómo una persona podría acceder a su feria desde cualquier parte del mundo? A través de Internet. Con los siguientes beneficios. Es global, de fácil acceso, de fácil uso. Es masivo, puede conocer más detalles de su visitante. Disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. Es económico, es interactivo, es informativo. ¿Y cómo obtenemos estos beneficios sin ser una página web más? Virtual Step ha desarrollado una plataforma web con tecnologías envolventes de 360 grados que permiten llevar su feria del mundo real al mundo virtual. Generando una nueva estrategia de comunicación innovadora y efectiva, fortaleciendo la imagen corporativa y mejorando el posicionamiento en la web. Pudiendo ser utilizada como herramienta de registro ideal para la venta de la siguiente versión de la feria. ¿Los expositores qué beneficios tienen? Tienen mayor tiempo de exposición de la feria sin limitación de horario, requiriendo un mantenimiento mínimo, aumentando el número de visitas, informando masivamente sobre sus nuevos productos y servicios, incrementando así la posibilidad de venta. Los beneficios para los usuarios clientes. Los clientes pueden tener acceso más rápido a información. Pueden compartir sus experiencias en las redes sociales. Pueden contactar directamente al expositor. Pueden tener un sistema plataforma donde pueden encontrar lo que buscan. Sentirse en un ambiente real. ¿Qué valor estamos generando al operador de las ferias y sus expositores al usar nuestra plataforma? Nuestra plataforma virtual inicia en el momento en que la feria real termina y finaliza antes de empezar la feria del siguiente año. Explorando diferentes mercados que no se tenían previstos de forma eficiente, ofreciendo servicios de documentación electrónica para mostrar brochures o catálogos, videos explicativos de cada stand, objetos en 3D de los productos e información general. Todas estas herramientas de información masiva ayudan a generar mayor comunicación y estimular la visita a la próxima feria. A continuación, visitaremos a través de nuestra aplicación, FileExpo. Feria de entretenimiento que se llevó a cabo en Corferias el pasado mes de septiembre. Nos desplazaremos utilizando las flechas, el mouse o el control que aparece en la pantalla. Girando sobre nuestro punto para tener una vista de 360 grados, podemos acercarnos, alejarnos, mirar arriba o abajo. Dentro de la aplicación, encontramos puntos que nos servirán de referencia para avanzar, así como un mapa para ver nuestra posición dentro de la feria o centro comercial y la ubicación de cada stand o local. Hay varias formas de ingresar a un local o stand. Recorriendo la feria, utilizando el buscador, los planos o por medio de los documentos o videos que tiene cada stand. Si ingresamos a un stand o local, veremos al lado derecho de la pantalla, información correspondiente al expositor, tal como documentos, videos e información de contacto, así como el link correspondiente a su página web si la tiene. Gracias. Gracias. Digitalización de objetos. Mediante el empleo de tecnologías de digitalización, podemos generar los 3D que nos permiten verlos de todos sus ángulos y acercarnos para ver su textura y poder medirlo. Una versión simplificada nos permite visualizarlos en dispositivos móviles. Aquí tenemos una boutique que además de su recorrido 360, tiene una animación donde su modelo nos muestra la variedad de productos de una forma interactiva. Este tipo de presentaciones se puede integrar en nuestra plataforma virtual. Estadísticas. Estas son las estadísticas del primer mes de la Feria Filexpo, donde podemos ver que tenemos más de 1.500 visitas de países como Colombia, Estados Unidos, Canadá, Francia y tan lejanos como Mongolia, China y Rusia, entre otros. Para este primer mes ya nos han visto en 59 países y territorios. Para mayor información puede contactarnos en nuestra página www.virtualstep.com o escribirnos a nuestro correo info arroba virtualstep.com